en sido yo estoy 100% convencido de que donald trump va a ganar las elecciones ahora antes de todo quiero dejarles saber algo jennifer gonzález jennifer hoy como siempre señoras y señores estamos en nuestro podcast más divertido el más que te informa el más que te lleva la información como se debe señoras y señores este de pktv así que usted se va suscribiéndole darle al contenido porque hoy venimos hablando señores gallo de produce le manda fuego a nada más y nada menos que a jennifer gonzález a día de a días de las elecciones de este próximo 5 de noviembre además además señores rey charly el corredor de motoras parece que jennifer gonzález le escribió un libreto para que lo endosara y obviamente este es el tipo que lleva las caravanas a cabo en puerto rico y parece que le hicieron un libretito lo más chévere donde él endosa a jennifer gonzález está chévere no tengo problema con el en 12 pero tú no tienes cabeza señor tú no tienes cabeza para lo lindo que hablaste hablo de eso también vengo hablando también del podcast de hoy señores esto promete hoy oye tomás rivera chat le llama a la prensa de puerto rico que todos son unos cobardes también vengo hablando vengo hablando oye es lo más cómico que va a ver de jennifer gonzález y yo bien lo va a ver usted justamente hoy aquí en este podcast no se puede no te puedes ir porque yo bien mientras jennifer gonzález dice que lo ama y todo yo bien anda en un viaje epocón terrible también vengo hablando de bad bonnie que ya emitió su voto emitió su voto por quien votó bad bonnie en los eeuu también vengo hablando de eso que esto no lo tiene nadie esto acaba de salir esto no tiene nadie también el candidato a la gobernación de la alianza y el partido independentista puertorriqueño juanda almao se expresa porque ya su esposa la dieron de alta vengo hablando de eso mucho más usted quédese hasta el final de este vídeo porque este podcast como todos los días promete vamos a los temas interesantes vamos los temas que le atañe a todo el pueblo de puerto rico y la gente que está en la diáspora también en los eeuu otros si usted se encuentra también allá por alemania usted militar también te atañe a ti porque eres parte de este de este show que tenemos aquí como siempre todos los días oye para comenzar con lo que está ocurriendo bad bonnie señoras y señores bad bonnie ya emitió su voto de presenta la papeleta de la de la presidencia de los eeuu y vamos rápidamente a lo que hizo bad bonnie aquí señoras y señores allá arriba está donald trump y camala harris vamos a ver por quién votó justamente por elección directa pues mira el presidente de los estadounidenses bad bonnie señoras y señores y vicepresidente nien go flow pero qué diablo es esto bad bonnie así votó bad bonnie en las elecciones con la papeleta de los eeuu lo pueden ver justamente ahí y lo subió justamente bad bonnie a través de sus redes sociales ahí parece que vacilándose el momento pero señoras y señores justamente bad bonnie que es del movimiento victoria ciudadana y del partido independista puertorriqueño que va a estar justamente en el cierre de campaña este domingo este domingo será el día que más bonnie se presentará en puerto rico pero ya como ya votó en eeuu pues ya puede venir para acá se jodió si tú sabes esa es la que añora el voto de bad bonnie oye pasando otros temas ya juanda al majo señoras y señores expresó un comunicado de prensa en donde ya su esposa fue dada de alta parece que le hicieron una intervención quirúrgica justamente ayer y parece que pues está muy bien y le acaban de dar de alta justamente este es el comunicado oficial de prensa dice mi esposa grisel morales fue intervenida nuevamente ayer miércoles para remendar permanentemente el área que sufrió el sangrado y otros y otros a diantres estoy que dice aquí en agua y otros en eurisma que tenía alrededor y que tiene que ser protegidos para evitar que en el futuro tenga un incidente lo estoy leyendo así pero que tengo la letra más chiquita similar después se sobre después de sobrepasar exitosamente la operación y el periodo de observación durante la noche los médicos nos han dado la gran noticia de que grisel morales será dada de alta hoy jueves en horas de la tarde junto a mis hijos gabriel y sofía en el resto de la y el resto de la familia enormemente al equipo médico y administrativo del hospital menonita de caguas por todas las atenciones y cuidados que tuvieron para con grisel al pueblo de puerto rico agradecemos y valoramos los consta las constantes oraciones en nombre de su salud y recuperación por el momento grisel se encuentra en total reposo desde nuestro hogar señoras y señores lo puso justamente él así a través de sus redes sociales y lo ha puesto verdad medio mundo por todos los lugares señoras y señores nada que se siga recuperando lo más importante en este momento juanda armado sabes que está corriendo para la gubernación de puerto rico pero solo el 5 de noviembre se sabrá lo que vaya a ocurrir aquí en cuestión a tu carrera política y en cuestión verdad a su salud pues sabremos verdad que está súper bien si la dieron de alta después de estar intensivo pues sabemos que todo está todo está transcurriendo con normalidad eso es bien importante así que un abrazo bien grande y todavía las oraciones deben permanecer así con abrazo a esa gran familia señoras y señores pasando de esa gran familia pues pasamos ahora justamente a otra gran familia que yo considero que jennifer gonzález y joven y sus nuevas criaturas pues son también otra gran familia al igual que jesús manuel pues tiene su gran familia igual que javier jiménez tiene su gran familia aquí verdad la realidad que a mí me encanta es difundir la familia sobre eso es resaltar la familia que es lo más importante no en estos casos sino en todos los casos de la vida las buenas y las malas como siempre hay que hacerlo señores ahora bien ahora bien vamos rápidamente a lo que les ha ocurrido y lo han compartido todos a través de las redes sociales y este mensaje que dio jennifer gonzález justamente al nuevo día usted tiene que ver la cara de pensativo que tiene joven cuando habla jennifer gonzález yo no sé qué le pasó aquí usted me puede decir a través de sus redes sociales o a través de sus comentarios aquí en la cajita decirme qué le pasó a joven adelante yo soy la mujer más feliz del mundo ahora yo conseguí a un hombre que me ama yo lo amo esto es un complemento esto es un team yo me siento realizada en el plano personal y cuando llegaron los nenes y para mí son muchos milagros a la vez ahí está un producto ahí señores ok qué le pasa a joven señores será que está siendo maltratado es un hombre maltratado no lo es vacilando acá este a veces uno se va en unos viajes pero no puede verdad caer en esto de que si tu esposa está hablando pues tú puedes poder acompañarla diciendo seguir riéndote unas miraditas y demás pero yo vim en la campaña de jennifer gonzález cuando lo han sacado por ahí pues está con los ojos rojos no se ríe con nadie parece que no le gusta esta posición de ser el primer damos señores porque él le tocará el primer damos tú sabes que está el gobernador está la primera dama pues entonces está la gobernadora y el primer damos que en eso es que va jennifer gonzález verdad montadita y para entrar a la fortaleza porque verla según la encuesta ella es la que está delante verdad si es que lo hacen en la upr pues está ante juanda al moz y lo que lo hacen en la calle para esta jennifer gonzález pero juanda al modano tocando los talones pero si entra justamente jennifer gonzález este próximo 5 de noviembre a la fortaleza en puerto rico digo no entre 5 de noviembre pero si ganan las elecciones pues el primer damos lo tenemos después del 5 de noviembre o el 3 de noviembre digo el 3 de enero 2025 tendremos a llovín el gran señoras y señores gran varón señoras y señores pero ahí usted no debe saber los comentarios en qué estaba pensando llovín quiero hacer ese ese segmento justamente eso se hace en radio pero quiero hacer ese segmento en qué estaba pensando yo y tú me lo escribes aquí a través de la caja de comentarios para pasar nosotros a otros temas es la que hay ok señores esto de la política se ha puesto bien intenso bien intenso porque tomás rivera chat le ha tirado hasta la prensa de puerto rico le llama prensa de cartón le llama prensa pelas fustanes le llama nada y nada menos que son todos unos cobardes cosas que ocurren cuando usted está en vivo en radio y usted pues despilfarre usted despotrica contra la gente verdad que realmente no está hecho nada así que adelante tomás rivera chat con agua le tiraste agua a una señora dicen que tenía parece que le regalan a bastón aguacate mire míralo ahí un aguacatito parece que le gusta el aguacate la raja aguacata tomás rivera una pancarta de juanda el mago y el vídeo se ve clarito cuando tú tiras el agua o sea cuando tú sumas el agua y que número uno allí no había ninguna señora no era un muchacho con una capucha y estaba bastante retirado de nosotros pero bastante retirado en el ángulo que sale de la cámara estaba bastante retirado nosotros allí estaba la policía de puerto rico tratando de calmar los años porque estaban tratando de tener la caravana y de alguna manera entorpecer una actividad política del pnp así que no fue un evento como algunos medios de comunicación aquí y que mira dime algunos medios comunicación quisieron preguntar sobre eso pero no preguntaron sobre el senador de guayama que pidió favores sexuales a cambio de empleo la prensa de puerto rico tú le mandaste una carta y tú le mandaste una requisición la prensa de puerto rico no le cuestionó a ese senador esos textos que fueron publicados la prensa de puerto rico no le cuestionó al candidato popular de florida que le terminaron causa por violaciones del delito a la ley electoral la prensa de puerto rico no se atrevió a preguntarle a rosa seguí por el caso que hoy denunciaron de acoso sexual cobarde que son entonces vienen vienen a decirme a mí que yo vi una flor machita le eché un poco de agua y entonces vienen a yo voy a decirle bien claro este señor se cree que es intocable se cree que es intocable y que él puede hacer lo que le da lo que le da la gana igual haya sido una señora o un señor quien haya estado justamente en esta en esta en esta caravana con un cartel de juanda al mao no le da derecho a tirarle con agua ni nada por el estilo porque eso habla mucho de usted como persona usted buscar el problema y un rabulero se habla mucho de usted como persona ahora bien esto que ocurrió justamente verdad que aunque le tiró agua a un ciudadano alguna ciudadana pues ha sido lo más criticado en verdad todos estos días de tomar rivera chat y entonces le echa la culpa a la prensa porque la prensa pues no habla de otras cosas y de corrupción de lo que él le sale del forro señores la prensa busca de hablar de lo que a ellos le dé la gana toma rivera chat y usted lo sabe usted sabe que la prensa aquí habla de lo que le dé la gana si a ti no te gusta que tú eres parte casi digo tú no eres prensa pero eres parte porque tú sales en el programa este de rafael nelin lópez criticando y hablando ñoña pues también tú eres parte del problema o de la supuesta prensa tú eres parte también de ese problema o sea yo no sé que tú andas buscando o no sé qué te pasa por tu cabeza de que te crees que eres intocable y eres inmortal así que ten ten cuidadito que ya vienen las elecciones por ahí la gente no se te vaya a ir en contra y lamentablemente pierdas las elecciones que yo sé yo entiendo que no las vas a perder puto siempre sale airoso y las elecciones en puerto rico pero ten cuidadito y cuida esa boquita que tú tienes porque tú tienes que dar un ejemplo tú aquí te pagamos nosotros los ciudadanos así que lleva el ejemplo lleva el ejemplo chico y no sea tan tráfala y canalla que tiene algún efecto porque imagínate tú después de esta descarga que le ha dado este tipo este tipejo tú tú sabes pasando otros temas señoras y señores rey charly que es un chamaco que se dedica a las corridas de motoras en puerto rico por si usted no lo conoce pues ha endosado a jennifer gonzález este endoso viene por algo este endoso obviamente él se lo dieron para memorizárselo para él poder hablar porque ya rey charly si habla de esta manera se le quema se le quema el aceite que el poco aceite que le quede en la cabeza este chamaco buen chamaco y todo y hace unas corridas chéveres espectaculares pero no tiene cabeza para estructurar lo que él dice profesionalmente vamos al endoso que le dio rey charly a nuestra amiga jennifer gonzález para que usted y para que usted sepa y usted también me escriba si yo no tengo razón o no tengo razón o si usted quiere partirme a mí pues me parte ya tú sabes vamos al endoso de jennifer gonzález puerto rico nunca en la historia había sido tan fácil escoger un candidato a la gobernación en unas elecciones y les explico porque un gobernador es un servidor público es un administrador y nosotros el pueblo somos la empresa que exige una empresa y una compañía cuando va a reclutar a un empleado exige capacidad experiencia preparación académica y ciertas habilidades entonces cuando evaluamos todos los candidatos que mayor capacidad tiene preparación académica experiencia habilidad mejor relación con los eeuu y el equipo completo es jennifer gonzález colón por eso yo estoy endosando para la gobernación a jennifer gonzález colón porque es la mejor alternativa es la mejor opción esa es la verdad y la verdad no se refunda ahí está usted piense y usted dígame si este señor que está aquí usted lo había escuchado hablar tan bonito y tan estructurado tan profesional como lo había hecho antes déjenmelo saber los comentarios sólo quiero saber los comentarios de ustedes porque a mí lo que me llenan son los comentarios de ustedes así me tire me gustan los comentarios de ustedes no me importa pero dígame dígame usted a mí si este endoso no viene acompañado de algo a estas alturas señores viene acompañado con algo seguro que así que viene acompañado alguien tiene que haber hablado con rey charly para hacer este tipo de endoso vamos a ser claro déjenlo saber también en la caja de comentarios usted piensa igual que yo ahora bien otro señores que endosó nada más y nada menos que a donald trump fue gallo de producir y además de endosarlo le tiró y le mandó fuego a jennifer gonzález porque jennifer gonzález se molestó con donald trump en aquel momento cuando este justamente el comediante pues dijo que esto era una basura de país y jennifer gonzález pues llamó la atención pues como que no estaba de acuerdo con esto pero que jennifer gonzález no hizo un comunicado de prensa cuando realmente éste tomás river hacha le tiró agua un ciudadano señores así que vamos a escuchar el endoso de nada más y nada menos que de gallo de producir y también vamos a ver cómo le tiró a jennifer gonzález adelante se trepó un comediante y dijo un chiste de puerto rico una basura y todo el mundo estuvo y quiero poner tu tu reacción al respecto que fue bien viral chequense esto en el medio del océano hay una isla que es una llamada puerto rico y todo el mundo haciendo un cabrón son chauturas mierda somos mierda verdad que no y por qué carajo te preocupas por las palabras que digo un estúpido comediante en una conferencia prensa aquí en puerto rico y de verdad problemas en serio las cabronas elecciones están robándose los votos 150 mil votos adelantado de manera sospechosa desde todo puerto rico los llevaron aquí a plaza de la américa y eso nadie se lo cuestiona en el medio del océano te sorprendió la indignación por el chiste a mí el chiste no me importó o sea pero te sorprendió la indignación por el chiste si la gente estúpida la gente estúpida que un comediante dice que puerto rico es basura y ya todo el mundo llora todo el mundo llora realmente tú crees que a mí el chiste me molestó no a mí no me a mí ni me importó y quiere que te diga que es lo más que me encabrona que involucran a donald trump con ese problema donald trump es el próximo presidente de puerto rico y es pre desde estados unidos y es presidente de los estados unidos él no tiene tiempo para sentarse con el comediante en una silla a repasar todo lo que va a decir en el ronda no tú te imaginas a donald trump habla pero claro alguien de ese equipo de trabajo olvídate de eso viene jennifer gonzález este gallo de producer es un boqui sucio pero nada seguimos escuchando lo que está pasando ahí hombre hombre que viene jennifer gonzález con la cara de pancake porque es que tú jennifer jennifer y es que tú eres un waffler bien cabrón ya ya tú me tienes aborrecido tú viste que salió de la boca de tron tantas mierdas que te pasas hablando que si la estadidad que se y cuando donald trump donald trump va a ganar las elecciones este año aseguró 100% seguro donald trump es el mejor cuando donald trump era el presidente aquí nadie estaba pelado todo el mundo cogió el púa de desempleo todo el mundo por primera vez en la vida de todo lo que están viendo este fosca se metieron para banco popular y le dieron 10 mil pesos toma para que te compres una guitarra tú eres un mamón de trump yo soy un mamón de trump piensas que trump va a ganar la presidencia en estas elecciones estás convencido yo estoy 100% convencido de que donald trump va a ganar las elecciones ahora antes de todo quiero dejarles saber algo jennifer gonzález jennifer a la que le afectó la campaña de ganar las elecciones este año fue a ti cuando vio tomás rivera cha con una botella de agua la destapó y le tiró con agua a una del partido independentista que eso quedó grabado la falta de respeto a la ciudadanía porque te pusiste a comentar por un comediante que dijo algo fuera de las manos de donald trump pero no hiciste públicamente un comunicado regañando a rivera cha por lo que hizo directamente a la tumba como mamá vicha viste como son las cosas entiendo que ahí se le fue la mano y le faltó el respeto a jennifer gonzález con las palabras que dijo pero cada persona hace lo que le salga el forro en el foro que le dé la gana a ellos este pero es una falta de respeto además de que es una candidata a la gobernación una funcionaria política y además de que es una dama también verdad y esa esa es mi expresión a lo que está diciendo este señor lo que hizo lo que hicieron en donald trump no lo vamos a tolerar pero por qué no hiciste un comunicado mi gente me disculpo por el acto de rivera cha de haberle lanzado con agua a una ciudadana eso no lo dije tengo que venir yo tiene que venir gallo con un reloj la muñeca de 45 mil paso que por poco se me cae aquí a dejar de saber a la gente el idiota esto lo dijeron en bolusco molusco habló de esto cara este jay fonseca habló de esto no nadie habló nada sólo hablamos mera ok qué expresión tiene usted sobre este fanfarrón llamado gallo de produce le estás de acuerdo con él no estás de acuerdo déjamelo saber en los comentarios que rápidamente nosotros opinaremos y le damos like a todo lo que usted nos escriba y usted sea parte de este canal entiendo que le faltó el respeto jennifer gonzález le va a donald trump o sea que le gusta que le tienen con bolitas en la cara porque un comediante obviamente pues hable de las pestes que hable de puerto rico y no pasa absolutamente nadie sigue estando con donald trump eso es pensar brutamente pero nada usted déjenmelo saber los comentarios porque yo por trump no votaría jamás y nunca ni siendo el último político de esta tierra señores suscríbase denle like al contenido y ese comentario lo estaré esperando justamente rápidamente en este canal y los leo señores como siempre usted sabe que yo los leo y le escribo con y yo nos vemos el próximo podcast el próximo podcast y y y y Gracias.